Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop, será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.